La delegada de la Sede Sol, Miriam Arabián, señaló oportuna la determinación del líder nacional del PAN, Gustavo Madero, para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma electoral. El tema ya está, yo creo que lo que sucedió el lunes en el CEN fue una muy buena salida, digamos, el de poner esta mesa de diálogo para que se puedan ahí atender todas las diferencias que puedan existir. Y de esa forma salir con un acuerdo que lo que haga es fortalecer al partido, dialogar, hablar y entonces llegar a un acuerdo que lo que haga es darle una fortaleza, digamos, para las elecciones del 2013, que al final es lo que se está buscando. Para Teleformo La Puebla Informo, Diana López Díaz.